La ola de inseguridad y el temor de los ciudadanos de a pie no tiene cuándo acabar. Esta joven, que por su seguridad llamaremos Melisa, fue víctima de dos delincuentes armados que bajaron de un taxi para robarle. En su desesperación, ella lanzó sus pertenencias dentro de una librería, pero los ladrones igual lograron su objetivo. Yo estaba sacando unas impresiones en el negocio y en eso veo que un vehículo se estaciona delante donde yo estaba unos pocos metros. Y como los vi en actitud sospechosa y más cuando bajó uno de los sujetos, tapado, muy tapado, más que de la mascarilla, o sea con visera, y en una actitud muy sospechosa porque me estaba mirando y caminando hacia mí, entonces ahí es que tiré mis cosas por la ventana del negocio para salvaguardar mis cosas y tratar de correr, pero cuando corrí ya me acechó el otro delincuente que bajó de la unidad. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del inmueble ubicado en la cuadra 4 de la calle Las Lúcumas, en la urbanización San Eloy. La víctima denunció el hecho en el complejo policial Alcides Vigo, donde descubrió que hay otros agraviados, víctima de los mismos delincuentes. Resulta que no solamente por esta zona, sino por todo Trujillo, este tema de la delincuencia es a cualquier hora y no solamente te quitan tus pertenencias y te amenazan, sino que cuando terminé esta situación y me fui a interponer la denuncia en la comisaría de San Andrés, resultó que éramos al final seis víctimas de los mismos delincuentes en el mismo día, en la misma modalidad y dos de ellos que pusieron resistencia fueron heridos. Afirma que aunque siente temor, seguirá con la denuncia y pide la captura de estos sujetos que operarían bajo esta modalidad a bordo de un vehículo que usa la fachada de taxi. Pero yo voy a continuar con las denuncias, las investigaciones que tienen que hacerse, porque hoy me puede tocar a mí, otra vez de repente si me encuentran asustada, puedo ser yo, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona y no solamente asustarlo, sino realmente herirlo. Es un vehículo negro, no es con lunas polarizadas, es un vehículo negro, Kia Río, supuestamente la farola es del hospital regional y anda el chofer y dos sujetos. La alerta no solamente es para la organización, sino para todo Trujillo, porque una de las víctimas era de San Isidro, otra era de Las Quintanas, otra era San Andrés, otra era Covicorti. Manténganse alertas y si observan este vehículo, tomen sus precauciones. Avise a la policía que investiga para dar con estos delincuentes.